Hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse a esta nueva conversación, a este nuevo live con un invitado supremamente especial y con un tema de coyuntura, un tema que se tiene que discutir, se tiene que hablar y la sociedad colombiana, todo el país debe conocer realmente qué está sucediendo alrededor del debate de la reforma a la salud. Una reforma que pues la oposición está tratando de, no sé, entorpecer a través de algunas jugaditas y guardando algunas cosas que el senador Wilson Arias, que es la persona que nos está acompañando el día de hoy, ha estado destapando. Senador Wilson, bienvenido, mil y mil gracias por estar acá y para poder conversar sobre este tema que creo que es de importancia nacional. Con mi abrazo muy cálido a ti y a toda la audiencia, te hacía yo la expresión de gratitud por todo lo que hacen ustedes desde los medios alternativos que son muy importantes, de modo que aquí estamos honrando ese aprecio. Gracias, senador Wilson. Bueno, quiero iniciar esta conversación, senador, para pues obviamente el tema central va a ser la reforma a la salud, en qué va la reforma a la salud. Hay unos temas que seguramente vamos a profundizar más adelante, pero después de la denuncia de Noticias Uno y de la cual usted le ha seguido el rastro en los últimos días, que es el tema de Keralti, la donación de los partidos, que está ligada, sin lugar a dudas, con el debate de la reforma a la salud. Quiero para dar una introducción a este tema, colocar en pantalla un trino que usted publicó esta semana, creo que lo publicó el día de ayer a las ocho de la noche. Toda la junta directiva de Keralti es extranjera. Keralti es dueña de EPS Sanitas. Keralti donó millones de pesos a partidos en año electoral, que no es un dato menor. La Corte Constitucional prohíbe a las EPS financiar campañas y a partidos recibir financiación extranjera. Corrupta captura del Estado. Y bueno, mostremos el video, senador Wilson Arias, que usted publicó en sus redes sociales. Que los partidos políticos de la Comisión Séptima, donde se tramita la reforma de la salud y los de esta plenaria, hayan sido financiados por Keralti, Sanitas, lo cual en mi opinión los desautoriza para discutir la reforma a la salud. Y qué pena, no puedo dejar de decirlo con un riesgo adicional. Se lo digo a ustedes, colegas y al país, es que la ley prohíbe que también se financien los partidos políticos por parte de compañías extranjeras. No le lleno la ley. Es decir, les repito, ni Odebrecht podía financiar a Zuluaga y a Santos, ni Keralti puede financiarlo a ustedes, señoras y señores. ¿Cómo hacemos? Para que las grandes corporaciones permitan que fluya la democracia. Porque mientras los partidos políticos estén capturados, esto se llama captura instrumental de los partidos, que permite que campeen Odebrecht y su obra, Keralti y su obra, Sarmiento Angulo y su obra, y el capitalismo financiero y las transaccionales a granel. Háganse cargo ustedes de haber recibido recursos de una compañía extranjera que los financió días antes de que entrara a debate la reforma a la salud. Lo lamento por la salud de la democracia colombiana. Gracias, presidente. Tremendo, senador Wilson Arias, y esta denuncia que usted también ha estado ampliando a través de sus redes sociales, digamos que a mí me genera mucha preocupación porque de entrada uno podría pensar que Keralti donó a varios partidos políticos en el país, muchos de ellos quienes se oponen hoy a la reforma a la salud. ¿Qué trascendencia podría tener esto, senador, en el debate de la reforma a la salud? Yo estimo que, de manera muy importante, perdón un momentico que estoy aquí, me enrede con algo acá. Yo estimo que puede ser muy importante a lo que asistamos. Realmente es... Keralti tiene la doble condición de funcionar en Cali como EPS y simultáneamente tiene la condición de ser una compañía extranjera cuya casa de matriz está en España y a su turno tiene presencia en varios países de América Latina, unos cinco o seis países. De modo que a lo que asistimos es a una doble, digamos, circunstancia que se constituyen agravantes. Las EPS les está prohibido financiar campañas electorales y ello a consecuencia de una ley de la República. Entonces trato de describirlo. Una ley de la República encontró que era supremamente grave que se hiciera financiación de partidos a través de EPS y entonces se produjo la ley, ya te digo, 1474-2011 que a la letra, en varios de sus artículos, particularmente el 11 y el 22 prohíbe la financiación de los partidos a EPS. Es decir, de suyo las EPS tienen que dedicar la totalidad de los recursos a la salud. Para eso no debería ocurrir una instrucción y mucho menos una ley de la República. Pero como quiera, que en su afán de capturar al Congreso de la República hacer una captura corporativa no solo del Congreso de la República de los partidos, como más adelante seguramente quiero insistir muy importante ese vínculo. Corporaciones, partidos, corporaciones, Congreso, corporaciones, superintendencias y corporaciones desde luego presidencia de la República. Pero estamos viendo que a falta de presidencia porque evidentemente Gustavo Petro no pertenece al conjunto de personalidades capturadas entonces ocurre que la presencia de las EPS en otras instancias les garantiza el estatus quo. La ley, en su artículo 11 y 12 digo la 14 de 34 prohíbe que EPS se financie. Pero esta EPS en particular tiene, como he señalado un agravante, es una compañía extranjera. De modo que allí nos vamos a otras normativas. Muy particularmente la Constitución Política de Colombia lo dispone y también te leo en su artículo 27 es que tengo, te había dicho que tengo problemas porque te estoy respondiendo desde el celular y esto me dificulta. Pero bueno, también se dispone mediante ley de la República, ya te digo artículo 27 se prohíbe a las siguientes fuentes se prohíbe las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos y campañas y en su numeral primero dice las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas de campañas electorales. Es decir, si se tratara de una asistencia técnica que le hace el partido ultraderechista Vox al partido ultraderechista Centro Democrático esa asistencia técnica podría ser permitida pero no sería permitido que una compañía extranjera y menos de salud financie en año electoral previo al anuncio de una reforma a la salud a los partidos que incurrieron este tipo de conducta de modo que creo que la situación es supremamente difícil y a diferencia de otras oportunidades tiene agravantes suficientes para que se piense en que los parlamentarios si yo lo fuera pues digamos que me preferiría ¿cómo se dice? declararme impedido en esta oportunidad. Ahí, senador, ¿qué partidos están? Centro Democrático vi por allí me pareció Partido Liberal o sea, son los partidos que hoy se están oponiendo a la reforma a la salud evidentemente. Pues básicamente querido Daniel los partidos son te lo voy a decir en función de Queralti el Partido Liberal la ASI el Partido Alianza Verde el Centro Democrático del Partido de la U tienen juntos recibieron alrededor de 100 millones de pesos entre los cuatro entre los cuatro partidos entre los cuatro partidos recibieron unos más que otros como suele hacer también Sarvinto Angulo que dependiendo de su cercanía o del tamaño electoral de las fuerzas digamos que el cheque se da en función de sus propios criterios y aquí hay que decirle también al país voy a compartir este trino que también usted publicó hace escasos minutos senador que esto es un emporio o sea, esto es un tema de una envergadura realmente grave pongo en conocimiento del país todo el emporio en Colombia de la multinacional Queralti empresa extranjera porque usted ya también publicó digamos que el documento de cámara y conversión de la junta directiva toda es una junta directiva extranjera junta directiva extranjera dueña de una EPS y que donó cientos de millones de pesos a partidos políticos en año electoral porque ese dato tampoco es menor usted ya lo advertía lo hacen pues entiendo que se iba a presentar una reforma sabiendo la reforma a la salud que estaba buscando en año electoral en 2022 aunque la ley lo produce y usted pone ahí Sanitas promotora inmobiliaria Sanitas inmobiliaria Queralti Bersania Salud Colombia en fin una cantidad por acá aparece prepagada Colsanitas una cantidad de empresas de organizaciones privadas clínica campo abierto que podrían tener vínculos con varias EPS más de 25 empresas que se están beneficiando de los 80 billones anuales en salud que paga el estado pregunta el senador cree usted que Queralti financia partidos para que se opongan a la reforma a la salud en defensa de la salud de la gente o para seguir rentando parte de los 80 billones que les entrega el estado desmenúsenos un poquito este comentario suyo senador Wilson los fines de Queralti es únicamente con Sanitas si hay más EPS y cuál es su lectura alrededor de este tema pues hay varias que aparecen financiando en cuantías distintas y por lo pronto no tendrían consolidado pero por ejemplo seguro Bolívar auspicia a varios partidos políticos dejo a los usuarios de la red de la investigación porque la verdad es que también debo decir que me ha llegado mucha información de redes que estoy confirmando naturalmente comprenderás Daniel de manera liberal y responsable salir a certificarlas pero han sido muy útiles todo este asunto de redes cosa que yo quiero promocionar y agradecer la presencia tan activa de la ciudadanía en redes habla de una ciudadanía realmente de intensidad no de baja intensidad esos ciudadanos que bostezan frente a lo que pasa sino que son muy activos de modo que esa participación la agradezco también tenemos a compañías farmacéuticas la típica que más aparece es tecnoquímicas aparece financiando también varios partidos políticos en su oportunidad pues haré un consolidado y lo presentaré y no me cabe duda que es un comportamiento similar al que tienen otros conglomerados económicos poderes fácticos muy importante la categoría de poderes fácticos cuando Petro dice a veces yo tengo el gobierno pero no tengo todo el poder está diciendo eso también claro los poderes son que se yo los militares los industriales los económicos los religiosos y hay poderes fácticos que sobredeterminan a veces la política en este caso en particular los magnates económicos y las corporaciones han hecho lo que se llama una captura corporativa aunque en rigor Daniel me gustaría utilizar tu programa si me lo permites para ir un poquito más allá esa captura de la que se habla es una captura de corrupción que tiene como varios niveles y no quiero hacer una descripción completa voy a ir a la etapa culminar Luis Jorge Garay tiene un documento muy importante que estoy recomendando yo no recibo comisiones por la venta del libro de Garay también recomendé antes del paro un libro de de Manuel Castells insistentemente sobre el estallido social antes del estallido y algunos me hacían la broma de por qué recomendaba tanto porque se viene un estallido en América Latina bueno en este caso Luis Jorge Garay tiene un texto precioso que se llama la captura y reconfiguración cooptada del estado es como el estado superior y en qué consiste básicamente me interesa ilustrarlo consiste en que ya no es el mafioso que te pone bombas con una alta exposición penal esa es una captura del narcotráfico que hizo Pablo Escobar a punta de bombas y logró que el gobierno le hiciera concesiones y le diera la catedral y todo esto a punta de bombas quienes son mucho más sofisticados después de un largo proceso de experimentación son quienes logran reconfigurar el estado a través de su captura y lo hacen principalmente a través de la captura de partidos políticos buscando legitimidad social entonces no es solo la salud en el debate de Odebrecht yo explicaba que algún parlamentario ya condenado me daba información suficiente para darle crédito a sus dichos él denuncia que Odebrecht empezó financiando a Andrés Felipe Arias pero cuando Andrés Felipe Arias pierde la elección con Noemí dice el parlamentario voltea el chorro de Odebrecht hacia Santos privilegiándolo dentro de todos los demás porque se conformaba con que Santos probablemente era el más serio aspirante de la presidencia decide decide escoger al próximo presidente de la república porque la financiación de Odebrecht fue determinante cuando dije esto en el congreso de la república en mi debate de Odebrecht el centro democrático que no tenía casi presencia y no tenían los dos parlamentarios casi aplaudió cuando lo repetí anteayer en plenaria el centro democrático casi que aplaude de nuevo porque esta denuncia es de tal significación que está diciendo que en la historia de Colombia ocurrió que durante el cuatrino de Santos Odebrecht impuso presidente mi tesis es que en efecto fue así y no me interesa con quien coincida en este debate yo me interesa decir la verdad del país para decir al punto en que hemos llegado durante esos días después en la siguiente campaña se escucha al gerente financiero del partido liberal hablar con un empresario corrupto que se prestó para toda la trapizonda siguiente de Odebrecht el jefe financiero de la campaña del partido liberal el jefe económico de la campaña le dice a ese empresario ya sorprendidos en flagrancia en una investigación dice me vale mierda disculpe la expresión quien sea el presidente de la república estoy en el aeropuerto me vale poco quien sea el presidente de la república es decir si fuera Santos o Zuluaga no le importaba dice lo que nos interesa lo que nos pone a salvo es que Néstor Humberto Martínez sea el fiscal general de la nación escuchan lo que estoy diciendo Daniel espero que muchos colombianos estén viendo este programa o lo vean después es decir sucesivamente se acepta que Odebrecht ha tenido capturado el estado y que lo ha reconfigurado de tal manera que domina no solo la presidencia sino que por extensión también la fiscalía de eso se trata vayan al texto de Luis Jorge Garay y dice que a través de los partidos políticos tú dominas congreso pero también puedes dominar candidatos presidenciales pero también puedes dominar la superintendencia puedes dominar la fiscalía es decir esto parece de Netflix esto parece una película esto parece esa película Matrix ¿te acuerdas? qué sé yo donde donde la gente decía yo en broma descubre que estaba en un óvulo no no esto en Colombia asistimos a un periodo de tal naturaleza que los descubrimientos que tenemos en esta materia son muy importantes y si no y si tuviéramos grandes medios de comunicación mi querido Daniel tal vez estos asuntos serían una verdad discutida en cada esquina porque electrizan parecen una novela hoy ocurre ya con la salud como ocurrió antes con lo de Breck ahí me metería me metería un poquito senador en este tema que usted propone tranquilo y es y es el tema es el tema de cómo la concentración de este poder económico en pocas manos pues tiene unos intereses particulares y entonces al final vemos que no hay unos congresistas que son financiados por estos grandes poderes económicos que pues claramente tienen la intención de legislar para el pueblo que debería ser es el deber ser sino que tienen la intención de legislar para esos grupos económicos que los financiaron ejemplo yo hace poco estaba viendo la noticia de los 14 bananeros que están siendo investigados y van a ir a juicio por parte de la fiscalía por presuntamente financiar el paramilitarismo y oh sorpresa esto lo estoy diciendo yo me encontré que varios entre esos particularmente una señora llamada Rosalba Rodríguez bueno Rosalba algo financió en el pasado las campañas políticas de María Fernanda Cabal y veo que María Fernanda Cabal ha estado insistiendo en un proceso de en una ley de tierras para beneficiar a los terratenientes es decir esto se maneja en cualquier arista senador vemos que que lo que hacen estos grupos económicos que concentran prácticamente todo el dinero en muy pocas manos financian partidos políticos van a la fija lo disfrazan de donaciones y al final lo que tenemos son unos legisladores no todos por fortuna pero si una una gran cantidad de legisladores beneficiando estos estas economías o estos donantes que no lo hacen con la intención de bueno soy generoso y te va a dar un poco de dinero estamos viviendo realmente esto en este momento senador del congreso si yo pienso que hay unas fuentes de financiación cruzadas que inclusive requieren una investigación de mucha más envergadura y aparatos mucho más robustos porque lo que puede hacer un parlamentario con su unidad de apoyo y con el apoyo de ustedes y de todos los ciudadanos que tan amablemente concurren es todavía limitado se requiere por ejemplo acceso a unidades especializadas de investigación del sector financiero para mencionar apenas uno cuando no mencionamos el tema del narcotráfico y te hago estas cuentas no solamente lo que le entregan los partidos es lo que entrega un empresario a cualquier parlamentario en cada esquina en campaña electoral o después de la campaña electoral o en cualquier momento de la vida es decir estamos expuestos a eso en Colombia y en cualquier país pero la usanza de permitir la financiación privada nos está conduciendo a situaciones muy subgeneras y de la democracia colombiana entonces te pongo otros ejemplos yo investigué la apropiación de tierras en la artillanura colombiana es una extensa investigación que en buena hora terminó con saldos en la Contraloría la Contraloría me dio la razón en todos los casos de 14 casos que investiga la Contraloría 11 los acredité yo a través de denuncias en el Congreso de la República y dentro de ellos numerosos sectores que podría estar participando de la financiación entonces por ejemplo Riopaila Castilla Riopaila representa en mi opinión una de las formas más sofisticadas más elaboradas de quedarse con las tierras baldías de la nación que dicho sea de paso tierras baldías que tienen como destino los campesinos pobres colombianos y no es cualquier cosa en la constitución y la ley los que disponen que esas tierras al ser nacionales tienen como destino el acceso de los campesinos pobres y de los trabajadores agrarios a la tierra pero Riopaila que es un gran emporio económico del Valle del Cauca se queda con tierras yo empecé investigando ese fenómeno porque empecé investigando la extranjerización de la tierra porque esto no solamente lo hacen nacionales también lo hizo Mónica Semilla Brasilera también lo hace Cargill Norteamericana también lo hace Poligrao que es de italianos españoles es decir no me cabe duda que cada uno de ellos tenía un padrino político en el Estado colombiano además de tener a Álvaro Uribe detrás y a Juan Manuel Santos porque suele pensarse que solamente lo hizo Álvaro Uribe no Juan Manuel Santos tuvo un comportamiento exactamente igual o peor que el de Uribe en esa materia de tierras esto pues seguramente algunos aliados del santismo se van a incomodar pero es que el país tiene derecho a conocer que lo que está ocurriendo es de una magnitud mucho más importante de lo que aparece en manera superficial y sectaria porque finalmente esto es un debate de partidos es un debate nacional y un actor muy importante Luis Carlos Sarmiento Angulo ¿cuánto dio Sarmiento Angulo en las campañas? 11 mil millones de pesos a todas las campañas políticas de la derecha todas son todas y se lo dio como grupo aval ¿vale? aparte de Sarmiento Angulo como grupo aval perdón como Corfi colombiana 11 mil millones esta es una matriz que ya no solamente es como en el caso de Keraltis de salud que tiene filiales de salud en varios países no Sarmiento Angulo es más complejo Sarmiento Angulo como Corfi colombiana tiene además una especie de ramificación del sector agroindustrial que era el que hacía los operativos de la Tillanura tiene también bancos tú lo sabes que es el que hace sus negocios del sector financiero en general bueno es una suma de cosas fondos privados de pensiones adicionalmente tiene presencia en la salud tiene presencia en las carreteras en el turismo en el gas en el petróleo y a través de cada una de estas empresas podría eventualmente estar financiando adicionalmente actores de la política partidos o parlamentarios en sus correspondientes campañas digamos de capilla de modo que si mencionas a los súper súper ricos colombianos a Sarmiento Angulo a Corona a Julio Mario Santo Domingo a los Gilinski tienen el mismo comportamiento porque también Gilinski tiene el grupo Sura y tiene el sindicato antioqueño y ahora se está metiendo yo no sé está en una ofensiva de hacer presencia en muchos dominios que ramifican cada grupo económico de modo que estoy tratando de ilustrar que lo que asistimos realmente es que la permisividad de la financiación privada de partidos políticos permite que no sólo Keralti que es muy importante que no sólo el grupo Bolívar que está en la salud que no solamente Tecnoquímicas a quien hemos descubierto como farmacéutica incidiendo en la reforma a la salud sino que casi que para todos los dominios aparece un expediente que sería bastante extenso y todo se origina en lo que estoy mencionando la captura instrumental de los partidos yo casi que compro partidos o creo partidos del narcotráfico creo varios partidos en el pacífico colombiano partidos de garaje que le servirían para producir el mismo efecto que hoy produce Keralti o el grupo Sargento Angulo allí creo que este término nos tiene que empezar a quedar en la cabeza y es la captura institucional la captura de partidos políticos por parte de grandes grupos económicos o corporaciones globales y entonces hablemos un poquitico de Keralti senador uno entendería digamos bueno lo entiendo pero no pero obviamente no es que esté bien el grupo aval con el tema de la reforma pensional se va a oponer es un negocio que tiene Luis Carlos Sargento Angulo va a utilizar seguramente sus medios de comunicación para generar algún tipo de oposición mediática a la reforma pensional pero el tema de las corporaciones globales y acá llega Keralti le podríamos preguntar a cualquier colombiano a cualquier parroquiano que interés podría llegar a tener una empresa extranjera extranjera que claro tiene unos negocios aquí en una reforma a la salud o porque ellos de tan buena gana donan donan un dinero a esos partidos políticos allí es importante entonces también decir claro es la estrategia planificada desde la campaña senador planificada desde la campaña para que no se no se permitiera discutir la reforma a la salud es un plan de vieja data que es que lectura también usted le da a este tema de las corporaciones globales que es Keralti no es colombiana si en todo caso uno esperaría que hubiera un espíritu digamos más sano de la empresariado nacional lamentablemente encuentro con frecuencia que no es tan sano aunque reconozco también que hay empresarios que se ocupan de la democracia para purificarla es decir en esto no podemos hacer tablo de raza no podemos hacer una lectura sectaria y monotemática yo conozco empresarios muy limpios y honrados y grandes empresarios algún día voy a contar tal vez no sea la hora el modo como un gran empresario me entregó un accionista de una empresa y un gran accionista de una empresa supremamente grande me entrega pruebas de defraudaciones de su propia empresa porque no soportó tiene un altísimo estándar ético que lo hace decir entreguele a Wilsonarias para la investigación que me entero que está adelantando yo le deberé gratitud de largo aliento a ese empresario entonces cuando tengo ese antecedente no puedo hacer tabula rasa y clasificar a todos los empresarios colombianos como esto que estoy denunciando hay empresarios de todos los niveles Daniel y esto es una fortuna para el país grandes medianos y pequeños honrados con sentimiento nacional patriotas que respetan la soberanía nacional quiero dejar eso muy establecido pero las más de las veces la financiación no tienen esa generosidad que se esperaría sino que las más de las veces tienen una financiación que es absolutamente calculada es muy frecuente que se hagan ayudarme con esta legislación para ayudarte puestos para darte recursos y decía algún concejal de izquierda de Cali uno muy hermoso muy querido de alguna época que le tocaba cuidarse los bolsillos pero para que no le metieran cheques cuando entraran a discusión en algunos temas del consejo municipal a veces podría ocurrir eso entonces dicho todo esto no me cabe duda de que los emporios económicos extranjeros especialmente dudo más de los extranjeros en su bondad hay nacionales muy interesados en que al país le vaya bien pero es muy probable que las transnacionales y las corporaciones que tengan asiento en otras latitudes pues su cálculo sea eminentemente economicista es decir necesito capturar la cosa pública para que se legisle o se deje deslegislar porque es que a veces como en este caso se trata de preservar el Estado Cuba y te agrego los anuncios que hizo Petro eran inminentes voy a una campaña electoral con unas reformas desde la campaña anterior el ascenso de la izquierda hacía precaver que las corporaciones nacionales y extranjeras estuvieran muy atentas del curso de la política colombiana veníamos con Luis Eduardo Garzón con un Carlos Gaviria con un Gustavo Petro increchendo y esto es perfectamente constatable lo dice hasta un analista de derecha recientemente para salvarse de las oposiciones dice es que la izquierda venía creciendo portentosamente en Colombia de modo que no nos acusen solamente a nosotros digamos de mala estrategia la izquierda tiene su mérito de alguna manera y es verdad de modo que advertidos como estaban es muy posible que hayan apostado mucho más duro por ejemplo Sarmiento Angulo daba asignaciones menores en otras campañas y en esta le da 11 mil millones pone un billete larguísimo para derrotar a Petro que era lo que quería Sarmiento Angulo esto que sus fondos privados de pensiones no se vieron tan afectados que sus negocios en salud en tierras en cada uno de los capítulos en agroindustria en gas en petróleo entonces Petro anuncia que con motivo del cambio climático tendrá una política petrolera que tal vez no le interese a Sarmiento Angulo de modo que es un acicate para que Sarmiento Angulo eleve las asignaciones con destino mejor dicho yo creo que cuando nosotros peleamos bien le aumentamos el bolsillo a los politiqueros tradicionales cuando hacemos grandes debates cuando vamos a la política con mucha fuerza es posible que el voto de algunos se cotice mucho y la gestión de los politiqueros y sus partidos políticos se coticen y tal vez como para ponerle más y cate esto hay partidos políticos que son más caracterizadamente capturados que otros creo que la vida nacional nos lo está indicando si y creo que son evidentes cuáles son los partidos senador te escucho no te escucho no me escucha que me pasó espérate voy a a ver a ver me entró una llamada y como que me daño todo si quiere salga senador no te estoy escuchando si quiere salga y vuelve a ingresar cuelgo cuelgo y vuelve inmediatamente si señor por favor bueno esto es importante lo que está diciendo el senador Wilson Arias que es la captura institucional por parte de estos grandes grupos económicos que ustedes terminan viendo cómo se lleva la práctica en la práctica no es que estén los congresistas realmente preocupados de manera genuina por el sistema de salud no ellos están preocupados por los negocios de sus patrocinadores de estas personas que los financiaron el doctor el senador Wilson Arias traía al doctor Jorge Garay que habla sobre este tema y también otros expertos han dicho ojo porque es que la real polit está alrededor de este tema como yo inyecto dinero para que oiga mi negocio está en jaque no se viene una reforma entonces básicamente pongo un dinero dispongo un dinero y allá hay una estrategia que no es la única no finalmente son estas grandes donaciones una simple estrategia también hay otra que podría llegar a ser el lobby que ustedes han visto en el congreso de la república aquí ya volvió el senador Wilson Arias y le estaba diciendo a los oyentes creo que ya me está escuchando el senador que no es la única estrategia no senador finalmente está claramente las grandes donaciones pero hemos visto también como hay lobby como uno ve personas que representan a estas empresas por los corrillos del congreso hablando con los congresistas quien sabe haciendo qué tipo de negociaciones y por ahí cuando uno empieza a estudiar un poquito más este tema senador hay una puerta giratoria entonces tranquilo tú estás aquí en lo público después yo te llevo a lo privado y en lo privado seguimos defendiendo esos intereses y cuando llega a lo público hace lo mismo es decir es una estrategia bien montada usted hacía el símil de lo que sucedió con Escobar en años pasados lo que fue la parapolítica los paramilitares llevaron representantes su voz que lo representara al congreso de la república entonces no son las únicas prácticas senador y me preocupa esto porque quedan disminuidos los movimientos sindicales los movimientos estudiantiles pueden verse disminuidos teniendo en cuenta que ellos también son una voz representativa del pueblo pero pues no tienen este mismo poder económico que tienen estos grandes monopolios oligopolios como tal la representación política de los sectores populares es muy complicado así yo creo que parte del mecanismo también es el grandísimo encarecimiento que han tenido las campañas electorales yo encarezco una campaña la alejo del ciudadano del candidato del común ciudadano del común que representa bien a su gremio a su barrio a su comuna a la sociedad que lo hace honradamente y que cuenta con el aprecio social se ve disminuido en sus posibilidades frente al candidato financiado politiquero libre de condicionamientos éticos una persona con altas valías éticas no va a incurrir en este tipo de compromisos y de transaccionismos una persona que desprecie los valores morales la ética el buen ejercicio de la política probablemente se sienta más tentado a recibir lo que puede ser una fracción pequeña de una gran corporación pero que para él le salva la campaña electoral entonces el encarecimiento de las campañas y la captura instrumental de los partidos o la captura corporativa del Estado como algunos le llaman que empieza por la captura instrumental de los partidos es probable que está incidiendo de una manera muy notable como tú dices la ciudadanía del común no va a llegar fácilmente porque las campañas son muy caras de modo que si yo fuera y tuviera una mentalidad supremamente retorcida tal vez convendría en que escarezcamos mucho más las campañas y el Estado podría intervenir perfectamente al costo de las campañas a fin de democratizarla fíjate tú nos conviene que hayan campañas muy baratas pero además no financiadas por particulares esto es toda una discusión del capitalismo y finalmente al capitalista no le conviene que las campañas sean financiadas por el Estado baratas y democráticas yo lo lamento decir así porque algunos de ellos preferirían seguramente que el encarecimiento y la compra se hiciera al granel de modo que tiene razón en cuanto a que los representantes de los sindicatos pues luchadores y honrados que además con frecuencias han sido asesinados exiliados perseguidos como para negar la historia adicionalmente cuando intentan su representación política encuentren estas adversidades de modo que los pocos que venimos del sindicalismo y estamos en el Congreso es posible que hayamos tenido que sortear esfuerzos casi heroicos para poder estar donde estamos y me reivindico como procedente del mundo sindical porque pues hay que decirle esto a la juventud los esfuerzos grandes que se hacen para intentar llegar a una representación sindical honrada sí a mí me preocupa mucho eso senador de cómo cada vez es más difícil para esas voces representativas que han dado luchas que por lo menos nos tienen unos mínimos de derechos pues cada vez con este tipo de estrategias tal vez su voz se ve más disminuida por fortuna seguimos estando acá algunos quienes tratamos de ampliarla de una u otra manera senador ¿cómo cómo ve usted el tema en este momento para entrar un poquitico en el tema de la reforma a la salud la discusión se lo preguntaba yo por fuera de cámaras cómo lo siente vemos muchas trabas ayer se anunció que el senado gracias a una proposición presentada por los partidos tradicionales creo que fue específicamente cambio radical adelantó vacaciones de semana santa frente a la reforma pensional por lo menos ¿cómo ve usted el tema de la reforma a la salud? ocho congresistas firman una proposición de archivo parece que están impedidos hay un debate también como jurídico que se está dando están o no impedidos presentaron a tiempo no el impedimento otros ya fueron recusados por no haberlo advertido previamente ¿cómo lo siente? explíqueme un poquitico a la gente que nos está viendo cómo está en este momento la reforma a la salud yo creo que estas son digamos miradas que hay que complejizar lo voy a decir como desde un punto de partida un poco más genérico se supone que cuando los proyectos llegan al parlamento es para que se parle los parlamentarios se converse se razone y se cambien las posturas como el debate racional ese debate racional que tiene lugar en el congreso hay modo de incidir en los debates con razones ahora trato de explicarlo un poquito la pregunta es compleja pero está cruzada por estos otros elementos ¿no? es que estamos diciendo las financiaciones en fin los intereses pero es el punto de partida del debate parlamentario es decir nosotros no pretendemos que debatimos proyectos que no tengan intereses todos los proyectos de ley normalmente comportan intereses diversos y a veces contrapuestos de modo que esto no es una novedad no pretendamos que nos sorprendemos cuando se dice que hay intereses económicos y políticos es muy importante los proyectos de ley porque de suyo por eso se legisla la ley es una expresión condensada de los intereses la política es una expresión condensada de los intereses económicos y la ley con mucha frecuencia es la expresión más condensada de intereses económicos de modo que lo digo porque la candidez de algunos que me dicen Wilson es que hay mucho interés pues claro que hay mucho interés es el punto de partida por el cual vamos al Congreso de la República pregunta también ¿yo estoy libre de intereses? no yo me declaro con unos intereses mi interés es intentar acompañar el interés general desde los pacientes y desde la ciudadanía y desde el Estado también porque también se ha visto defraudado de modo que yo tengo intereses y hay intereses en los cuales coincidimos a veces y divergemos bueno lo segundo es esto con mucha frecuencia los debates inclinan de manera distinta las mayorías muchas veces muchas veces normalmente cuando hay debates de mucha atención pública por eso es tan importante que se entienda que la transparencia es iluminar el espacio cuando tú iluminas y todo el mundo mira hacia un proyecto sí que podemos lograr cambios de posición en el Congreso de la República esto no es tan ingenuo y tan sencillo por eso decía la democracia de baja intensidad que todo el mundo bostece frente a los problemas del país no nos sirve eso es democracia de baja intensidad y los feroces cálculos particularistas pueden hacer y deshacer pero cuando hay una ciudad de alta intensidad cuando yo veo que yo pongo un trino el que vos ese trino que vos reprodujiste Daniel tiene cuatro mil quinientas reproducciones y como veintipico mil no sé si ya han tenta mil vistos el video toda la gente atenta de Keralti ¿qué pasa en el Congreso de la República? bueno esto tiene sus tiempos te quiero decir una reforma a la justicia que casi que tumbamos con Navas Talero con los primeros gestos que hicimos de redes hace como doce años yo me acuerdo que Navas Talero se paró en un asiento y comenzó a despotricar de la reforma a la justicia que creo que era Vargas era el que era el que la estaba impulsando y se le cayó la reforma en la calle porque el gobierno vio que había tal expresión la gente en la universidad empezó a hacer asambleas por la reforma a la justicia y se le cayó la reforma sin que hubieran redes como hoy sin que hubieran redes como hoy Daniel no sólo la tributaria ¿entendés? porque la gente se acuerda de la tributaria que tumbamos en la calle pues unos tropeles nacionales tremendos no, no es sólo esa es decir esa vez se cayó la tributaria se cayó la reforma a la salud ¿te acordás que hay un proyecto de ley el proyecto de ley 010 de salud que se cayó y por eso estamos en estas todavía o si no se hubieran saldado esto pero no es solamente el estallido social antes hubo proyectos de ley que cuando lograron dominio público cuando se iluminaron cuando todo mundo puso el foco en el proyecto los parlamentarios tenían digamos un poco más de rigor pienso yo y se cambiaban las posiciones también ¿no? al interior de espérate que me están sonando cosas por acá y tranquilo entonces de esa manera digo que yo no creo que todo esté saldado ahora bien creo que está muy cruzado esto de nuevos hechos y pienso que está ocurriendo también una cosa que es interesantísima que hago notar es que los pensionados están pendientes de su reforma pensional pero con el otro puesto en la salud porque como entraron las tres laboral pensional y de salud entonces la gente se está están unos hombres intentando de que se caiga una y están preguntando por la otra la ciudadanía esto es buenísimo esto es un momento estelar de la política la gente ahora me pregunta ¿qué fue eso que vos dijiste de captura de los partidos en una esquina a explicar la captura instrumental sabes que me acuerdo Daniel cuando íbamos a la reforma tributaria yo estaba en comisión económica te acuerdas yo no estaba en la séptima estaba en cuarta y yo empecé a hacer el debate por un documento que hubo del Fondo Monetario Internacional se llamaba bueno era un documento que se daba con base en el artículo cuarto del Fondo Monetario te resumo así porque no me voy a parar allí pero cuando me enteré que el Fondo Monetario estaba pidiendo aumentar el IVA en un 50% el recaudo como en un 50% a partir de IVA yo estaba a destrozar a la gente y salí a denunciar y me yo voy a ser muy joven Daniel no sé si te acuerdas de eso yo me subía a los buses y la gente no me dejaba bajar del bus me subía al bus a hablar de reforma tributaria un día hice un Facebook Live yo no sé si vos lo viste me subí a un Transmilenio de Cali ya no me acuerdo cómo es que se llama bueno me subí a una ruta cualquiera la gente no me dejaba bajar del bus por hablar y yo transmitiendo en Facebook Live y eso empezó y yo empecé a sentir Daniel que la calle estaba calientísima quiero decirle señores de la reforma que la calle la siento caliente mira entrando al aeropuerto me demoré un poco porque dos personas mayores se vinieron a hablarme de reforma pensional ni siquiera de reforma a la salud porque ayer hicieron una jugadita para impedir que discutieramos la reforma personal y se acordaban que yo era proponente de la reforma de la salud personas ciudadanas del común que saben lo que está pasando en el Congreso hay un momento de expectativa enorme que yo celebro en este momento en Colombia y yo cuando veo porque yo le hago seguimiento constante a lo que se discute en el Congreso de la República veo a la gente atenta a lo que se está hablando obviamente unos con unos otros con otros pero la gente sí está atento y esa digamos es la democracia y ahí es clave la pedagogía que se pueda realizar alrededor de las de las reformas sociales la pedagogía que hace todo mundo y ustedes Daniel porque más que el parlamentario la que hacen ustedes sí porque hay que acercar finalmente esa reforma senadora a la gente explicárselo literalmente no sé yo tenía una conversación un diálogo con una persona a la cual yo le decía la reforma pensional la podemos discutir pero lo primero que yo le voy a decir de entrada es la reforma pensional usted no lo va a tocar porque hay un régimen de transición sobre el cual las reglas de juego que usted ya tiene se las van a respetar entonces tranquilo pero ahora si hablemos de la pensional y hablemos de los cuatro pilares etcétera 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 para hacer ese tipo de pedagogía con el más cercano en el marco del respeto que creo que es lo que toca hacer en estos casos senador senador Wilson el tema de yo vi por acá también lo voy a proyectar para que la gente lo pueda ver lo que usted le publicó ah bueno déme un segundo que está chismoseando cuántas cuántas vistas tenía ya su video que ya le cuento va por cerca de las 85 mil en twitter que es un muy buen 85 mil 85 lo estaba chismoseando es mucho es mucho y qué bueno que la gente lo esté visualizando y que estén de acuerdo o no estén de acuerdo eso está bien porque eso abre el debate pero entonces también se presentó una discusión que yo lo comenté en uno de mis videos esta semana senador y es que uno de los senadores que fue el senador Pinto que tienen obviamente están haciendo unos asuncios graves de los cuales hay que anticipar se rechaza cualquier tipo de intimidación amenaza a los senadores que firmaron la proposición de archivo porque ese no son digamos quizás no son los métodos o las formas pero vi que los acusaron a ustedes a ustedes senador Wilson a Inti a la senadora María José Pizarro que ustedes estaban asusando parece ser a estas personas que los están intimidando ellos y usted le dijo a los senadores yo rechazo esto y si ustedes tienen algo que decir bueno en la corte suprema también lo pueden manifestar porque usted lo publicó acá también con un video pero va a leer únicamente el trino rechazo enérgicamente sin margen de duda las amenazas e intimidaciones de distinta naturaleza contra ocho de mis colegas en la comisión séptima del senado exijo el respeto al fuero y el derecho parlamentario a disentir libremente escuchen la explicación entonces leo únicamente el trino para que usted nos dé la explicación y obviamente pues no sé ya usted también lo opinó en el Congreso de la República pero pues esas esas acusaciones tan delicadas que hizo un senador por disentir o por tener opiniones diferentes frente a una reforma preocupan también en el debate democrático pues yo no encontré otro término que utilizar para calificar lo que ocurría contra mí como algo bajo ruin vil dije en las tres expresiones se trata de que en redes no solamente han dado improperios contra ellos y contra nosotros Daniel mira lo que me dicen a mí cantidad de cosas como a Gustavo Petro que le dicen borracho marihuanero violador lo mismo borracho marihuanero violador y yo creo que me ocurre no quiero compararme con nadie algo similar a algunas personas a las cuales nunca le pudieron comprobar formas mañosas de económicas y políticas a Carlos David le decían lo mismo en las redes y era un impoluto conmigo empezaron Daniel diciendo que yo presentaba una alteración una especie de 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 situación subgénesis que suele ocurrir con los narcos y con los que se los nuevos riquitos no y es que el patrimonio líquido mío se disparó o algo así claro es que yo estaba yo no tengo que ocultar mi vida yo estaba desempleado y empecé a ser congresista lo cual es heroico además creo que lo logré porque hay quienes dicen que a mí me quemaron la otra vez los ingenieros del Valle del Cauca cuando descubrí millones de hectáreas que estaban acaparando los ingenieros del Valle del Cauca entonces ¿cuánto vale un millón de hectáreas en el que yo la llané? Daniel cuesta billonadas y mis denuncias condujeron a que algunos grupos económicos eran muy afectados entonces quienes dicen y yo les creo que me castigaron electoralmente con la registraduría del Valle punto que después se comprobó estaba capturada por Martínez el narco y los azucareros para que quedemos claros de modo que tengo razones para pensar que era cierto y yo estaba desempleado Daniel pues yo no tengo que ocultar mi vida yo soy un obrero de la producción que después fui funcionario del SENA a mucho orgullo y que yo no tengo mucho de que vivir eso fue un mérito que yo me fuera de la cámara representante esquemado con una mano adelante pero yo no ando reclamando esto eso es lo que me lo volvieron una acusación porque después de estar con muy poco ingreso comencé a tener un ingreso parlamentario entonces me disparó el ingreso y eso hizo que presentaron un análisis donde me comparaban con los narcos Daniel Wilson se volvió narco entonces pude demostrar que no era así eso lo hicieron algunos parlamentarios algunos periodistas supremamente cuasi delincuentes un señor Diego Alejandro Santos un señor Mertice de Torres y yo digo cuasi delincuentes porque es que informados de estas circunstancias denigraron de mí pues y unos influenciadores un señor que era influenciador era es que ahora es concejal de la ciudad de Bogotá menciono esto para decir que esto no es la primera vez que me hacen lo que me hizo Pinto que me pareció muy grave después me acusaron moralmente de ser matón de ser cica todo lo que pues también me decían que por ejemplo que era guerrillero pues yo si lo hubiera sido también tendría que defenderlo pero cuando yo pertenecí a la izquierda hace muchos años en Cali empecé a militar milité en sectores de izquierda que condenaron la combinación de la forma de lucha y eso está en la historia mía de modo que esa acusación también se le fue digamos al carajo entonces que quedó denigrarme moralmente y eso lo expliqué en la plenaria y a esa se le suma ahora algo que yo no puedo aceptar y es que el señor Pinto diga que las amenazas que corren hacia ellos las produjo por instigación de Wilson Arias y algunos parlamentarios es como si yo hubiera acusado a Pinto de que las que yo recibo y el modo como han denigrado de mí se las atribuyo a él y yo no puedo decir eso del doctor Pinto él se toma la licencia con el aplauso de toda la extrema derecha y al parecer de algunos otros parlamentarios que presentaron ponencia de archivo de aplaudir las acusaciones nuevas de Pinto cuando pues desde luego que son son viles en mi opinión pude recordarle que algunos militantes de sus propios grupos de su esfera política recibieron de mí solidaridad y protección cuando fueron amenazados y le recordé inclusive uno en particular que me agradeció públicamente el que yo hubiera hecho manifestación en defensa de su integridad John Milton Rodríguez con quien he tenido tantas diferencias cuando estuvo al parecer muy asediado por amenazas me lo comentó y yo le pregunté si quería que yo hiciera expresión pública y la que más agradeció fue el video y las prédicas que hice contra las amenazas hacia John Milton porque es que además no puede ser que el país resuelva las diferencias sobre la base de las amenazas el constreñimiento y la intimidación entonces hice un video donde deploro rechazo desde el corazón y de verdad de verdad que el país siga sorteando la diferencia porque está en la usuleta decía que un pueblo maduro para la paz era un pueblo que estaba maduro para el conflicto es decir que comprendía que nos íbamos a enfrentar mucho políticamente toda la vida porque el conflicto hace parte con natural de la política pero el problema es que cuando lo resolvemos a diferencias a tiros entonces el país se acostumbra a resolver a tiros las diferencias que normalmente en otros países por fuertes y grandes que sean se resuelven con el diálogo y tal vez concluya con lo que dije en el video que es muy bonito les recordé que existe algo que llama fuera parlamentario es el derecho a opinar lo que sea literalmente en el escenario del Congreso de la República bueno lo que sea en cuanto a una contradicción por fuerte que ella sea y les dije al país quien reivindicó ese derecho los obreros del movimiento cartista 1834 Inglaterra el cartismo reunió firmas para reclamar uno voto universal se lo recordé al fiscal cuando dijo que FECODE no podía financiar a Colombia Humana le dije fiscal ignorante aprende historia porque usted fiscal tiene derecho al voto porque unos obreros pelearon el derecho al voto universal o si no usted no podría votar fiscal pobretona además porque solamente votaban los oligarcas aristócratas de la época por decirlo de alguna manera y dos el movimiento obrero reivindicó el fuero parlamentario y que dijo el movimiento obrero que el obrero de Socavón puede ir al parlamento como va el dueño de la mina y que vaya en igualdad de condiciones y por eso tenga una dieta parlamentaria para que no tenga que trabajar y se dedique a la actividad parlamentaria por eso hay dieta parlamentaria y por eso no estoy de acuerdo con algunos populistas que dicen que qué importa si se le paga a los parlamentarios yo sí pienso que sí lo que pasa es que tienen una dieta racional y no la aburguesada que quieren algunos pero tiene que existir y fuera parlamentario para que el obrero de Socavón pudiera opinar en igualdad de condiciones contra la opinión del dueño de la mina y tuviera la dignidad y el respeto por sus opiniones ¿quién postuló eso? el movimiento obrero querido Daniel 1834 la primera asociación de los hombres del trabajo que fue el primer partido obrero que existió en la historia de la humanidad nació postulando tanto el voto universal que después se extendió a las mujeres y a todas las clases sociales como el fuero parlamentario y la dieta parlamentaria ese razonamiento histórico me sirve mucho para decir por estos días que honremos esa hermosa divisa obrera de la asociación de los hombres del trabajo además te digo otra cosa eran artesanos y aprendices eran aprendices un aprendiz de sastería fue apresado algún día te cuento esa historia que es preciosa me entusiasma eran aprendices bueno yo quiero decir que yo fui aprendiz del cena querido Daniel de modo que también me interesa reivindicar la historia que mi corazón no sabes cómo se pone cuando los muchachos estudiantes del cena me preguntan por esta historia de lo que hicieron los aprendices de sastrería y de zapatería de la época de la previa de la revolución industrial tremendo y eso y eso deja claro senador que lamentablemente todavía en la época a pesar de las de las victorias y las grandes luchas sobre todo que se dieron hay gente que todavía que se considera más que otros y no aquí hay la historia es al revés esos que se consideran más que otros tienen la posibilidad de hablar por 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 esos que discriminan o que han discriminado durante tantos tantos años senador usted cree que que cómo va va a surtirse el tema de las recusaciones porque la gente no entiende muy bien el tema de los impedimentos no entiende muy bien el tema de las recusaciones para ir finalizando para no quitarle tampoco más tiempo pero cómo lo siente usted ellos se tenían que declarar impedidos antes de firmar la la proposición de archivo de la reforma obviamente eso tendrá que ser analizado por la comisión de ética también lo entendemos pero pues usted como como digamos que como ponente de la reforma a la salud qué lectura le puede dar si si se se demoraron en declarar sin pedidos los recusaron de manera tardía o la recusación se hizo a tiempo por parte de otras personas cómo cómo está el tema y cómo y si va a bajar finalmente el tema de la votación el corum de la votación porque pues no sé usted me corregirá creo que son 16 senadores los que están en la comisión séptima 14 14 que están en la comisión séptima esto bajaría el tema de los votos cómo cómo funcionaría cómo es la dinámica política alrededor de este tema bueno yo yo mismo tengo dudas sobre las debates que se han abierto en los cuales se invocan jurisprudencias distintas porque las cortes a veces tienen jurisprudencias diferentes sobre estos casos que sirven mucho para la discusión es decir casos similares pero no exactamente iguales han sido resuelvos de manera distinta y entonces hay una especie de normativa que es básica yo he presentado alguna aquí para alegar lo que para sustentar lo que yo pienso pero sobre esas mismas normas hay digamos diferencias a veces conceptuales por ejemplo una de ellas muy importantes ha habido jurisprudencia que dice que una cosa es que el partido incurre en fallos que no se le tienen que trasladar necesariamente al parlamentario y eso en principio es una razón de justicia si mis jefes políticos del polo o del pacto histórico incurrieran en algunos delitos inclusive o faltas graves a las normativas no tendría por qué necesariamente traducirse a mí ni forzar mis propias convicciones yo no estoy atento a las convicciones de yo no sé del señor Jaime Duzán que era el secretario del partido yo no yo no acumulo con Jaime todo el polo lo sabe y todo el mundo sabe que yo tengo diferencias con Jaime Duzán de modo que a mí no tienen por qué endilgarme el comportamiento de Jaime por más directivo que fuera el polo lo menciono es un tema con toda honradez y claridad eso que ocurre hay que tomarlo con mucho cuidado también para los partidos que nos adversan yo no puedo extenderle a Paloma Valencia las culpas de una señora del centro democrático que al parecer las cometió muchas ni puedo meter digamos hacer insinuaciones odiosas contra parlamentarios por lo que haga el presidente de cambio radical eso en principio ahora en tratándose de algunos temas yo pienso que si hay digamos agravantes y en algunos casos si podría traducirse la responsabilidad partidaria a la responsabilidad parlamentaria en particular yo creo que eso si puede ocurrir veía más o menos excepcionalmente yo creo que este es uno de esos casos donde podría llegar a ocurrir esa especie de traslación de responsabilidades parlamentarias perdón partidistas a algunos parlamentarios porque además a veces de manera sinuosa que se financian los partidos en plena campaña electoral para disfrazar los límites los límites de financiación entonces concuerdan algunos en mi chascoa pero para mencionar apenas algunos de los ejemplos de que ha ocurrido bueno esto ocurrió en campaña electoral jóvenes pero además he dicho no es solamente esto es que adicionalmente trató de una compañía extranjera y en algunos casos habría que indagar la financiación de cada uno de los parlamentarios que yo no tengo muy clara he visto que sean recusadores parlamentarios que no necesariamente pueden haber o no presentado sus propios impedimentos yo Wilsonarias he declarado impedimentos ¿por qué? porque mi hijo estudia música entonces me tomo la precaución de que lo que beneficia a los músicos yo presento un impedimento que ese yo vale ese impedimento me puede ser acogido o no a veces se acoge de manera creo yo muy ligera y otras veces creo que le entró una llamada también al senador Wilsonarias a ver un abrazo aprovecho para saludar a Frank muchísimas gracias Frank por la donación a través del superchat mil gracias y a Alex que también nos hace una donación a través del superchat muchísimas gracias a todos los que están aquí creo que es una conversación que nos ha nutrido absolutamente a todos nos llena nos nutre y nos permite aclarar ciertas cosas e incluso mirar cómo es que funciona realmente la política no solamente en Colombia sino en diferentes partes de la región del mundo si queremos irnos un poquito más allá donde pues básicamente utilizan este tipo de de donaciones caritativas para manejar las discusiones importantes creo que es preocupante creo que es realmente llamativo lo que está sucediendo vamos a ver si se nos conecta el senador Wilsonarias mientras se conecta el senador ya aquí ya llegó el senador ya acá está siga senador tranquilo concluyendo que si el impedimento fuere aceptado entonces por los compañeros yo presento un impedimento y mis propios compañeros yo creo que debería ser otra ahora queda una especie de reforma constitucional con la finalidad de que mis compañeros tuvieran que aplaudirme o no los impedimentos eso no es correcto pero en este caso en lo que estamos es que si mis compañeros atienden mi impedimento y lo certifican lo votan positivamente yo me tengo que sustraer y de esa manera bajaría el quórum porque no es dable que se mantenga un número que hace más difícil obtener una mayoría entonces se modifica digamos el quórum para los efectos e igual ocurre cuando las recusaciones que presentan terceros yo decido que no es Wilson el que presenta la recusación yo decido que recuso a Wilson Arias con la finalidad de que la comisión de ética lo declare impedido y en cuyo caso después de sortear la comisión séptima irían los casos a la comisión de ética que se supone tendrían digamos experticia dominio e independencia para poder resolver esos impedimentos de hecho acaban de presentarme uno porque dicen que yo estoy muy viejito entonces que me voy a beneficiar de la pensional entonces lleven eso para comisión de ética y digan ellos allá dijeron que no bueno yo seguiré seguramente participando pero menciono para decir que que eso es lo que se espera y al parecer hay mucha tensión muy grande he visto algunos trinos envidándole algo así como impedimentos que yo creo que no van ¿vale? de cualquier ciudadano a ver ya se lo dañó ya ya volvió senador concluyo con eso ¿me escuchas? sí señor sí señor se nos bloqueó el video pero lo estoy escuchando ¿me está escuchando? sí se nos bloqueó el video pero sí lo estoy escuchando no esto se dañó sí otra vez como que le ingresa una llamada como que cuando le ingresa una llamada al senador nos corta la la señal un abrazo a Kevin Kevin que también nos hace una donación a través del superchat mil y mil gracias a Kevin y a todas las personas que están aquí ya estamos concluyendo yo les iba a mostrar también algo vamos a ver si se ingresa el senador pero claro están tan nerviosos lo siento yo tan nerviosos a las personas de los partidos tradicionales que el propio Centro Democrático dijo que frente a la donación al Centro Democrático hecha por Geralti y de la cual hace parte la EPC Sanitas nos permitimos informar a la opinión pública que las donaciones a partidos políticos por parte de empresas privadas como Geralti una sociedad registrada y domiciliaria en Colombia no están prohibidas por la ley es necesario dejar claro que la donación hecha por Geralti fue directamente al Centro Democrático y no a la campaña de algún congresista del partido yo siento realmente que están algo nerviosos las personas de los partidos tradicionales que fueron pues digamos de una u otra manera auspiciados me dice el senador que no pude ingresar parece que algo le pasó con el celular a ver sí senador y si no un audio despidiéndose y acá lo coloco pero también importante lo que nos estaba diciendo el senador Wilson hay unos impedimentos esos impedimentos que es curioso acá ya volvió acá ya volvió el senador tranquilo senador tranquilo porque me parece importante solo para rebondear la idea entonces los impedimentos se votan digamos que en la plenaria o en la respectiva comisión en la comisión o en la plenaria esto podría bajar quórum congresistas votando impedimentos de congresistas bueno ahí hay un tema que podríamos analizar más adelante debatirlo y si no las recusaciones si las define en la comisión de ética que también son congresistas entre otras cosas también son congresistas hay quienes han especulado que en que se pudiera reformar bien la ley quinta para proponer que fueran en algún como espacios diferenciados donde no fuéramos los propios congresistas cargados de interés además porque es muy fácil descalificar a alguien que no sea de su facción entonces yo pero pues digamos que el principio general digamos que por ahora la legislación dice eso y se esperaría que Colombia se modernizara en eso de otros órdenes yo recomendaría mucho esa parte porque es que cuando hay una captura instrumental de los partidos pues toca cuidarse mucho pero sobre todo yo creo que ahora que se habla de constituyentes o no yo creo que uno de los principales problemas a resolver de la democracia colombiana es esto que es un problema nuevo del mundo además esto de la captura corporativa se ha vuelto siempre existido antes no se le llamaba así en mis investigaciones de tierra me encontré que por allá iniciada la república en el olimpo liberal los nuevos republicanos colombianos iban a entregar algo hay como 30 millones de hectáreas a una compañía francesa e inglesa 30 millones de hectáreas baldías ahora que estoy yo analizando los baldíos es decir lo que está haciendo Cárgil que se queda con tierra nuestra Mónica Semillas Brasilera Cárgil norteamericana Forrest Fierce norteamericana Poligraud italianos españoles que se han quedado con tierras nacionales eso es parte de mis investigaciones lo hicieron franceses e ingleses después de inaugurada la república porque Colombia se endeudó con ellos para combatir a España y entonces teníamos unos ministros de Hacienda cuya única obra era ir a endeudarse los muérganos eso no sabían hacer nada más unos ineptos que se iban y además eran mandatarios de Bolívar pero bueno qué culpa iba a tener Bolívar y después otros más y finalmente terminaron dejándole un fardo enorme y le iban a entregar querido Daniel 30 millones de hectáreas desde esa época de modo que estos asunticos no son tan nuevos nacida la república también hubo quienes querían entregarle a cualquiera entonces estaban dependiendo de España ahora de Inglaterra y de Francia de quien sea y después de los gringos que fue inclusive lo que advirtió Bolívar acerca de del imperio norteamericano pero esto para decir que es un asunto nuevo que merecería inclusive una perspectiva histórica y de fondo de fondo Daniel para despedirme algo que no he tocado casi porque creo que merece una reflexión de ustedes más detenida inviten a alguien a hablar de soberanía y a explicar por qué razón Carlos Gaviria decía que la soberanía es a los pueblos lo que la dignidad como valor a cada persona es decir un pueblo sin soberanía es una nación indigna situación tan despreciable como que a cualquier persona se le niegue la dignidad uno de los valores fundantes de la constitución política es la solididad del trabajo y la dignidad de modo que a prestarle atención a esos valores que aparecen como fundamento de la carta política nuestra en la constitución para que tenga vigencia ahora también en materia de soberanía muchas gracias querido Daniel me están llamando tranquilo senador muchísimas gracias me puso usted la piel de gallina con esa frase que acaba de colocar del doctor Gaviria que la recuerdo muy bien del hermoso Carlos tremendo tremendo yo regresé Daniel yo regresé a la política con Carlos Gaviria yo fui expulsado hace muchos años de la izquierda algunas veces me expulsaron de la izquierda o amigos míos me expulsaron y solo regresé de nuevo a una militancia mucho más activa cuando Carlos Gaviria regresó con el Frente de Haceli Político de modo que por eso recuerdo con tanto aprecio y tuve el honor de ser amigo de Carlos de modo que seguir defendiendo sus banderas me llena de mucha alegría te mando un abrazo Daniel que me voy para la sala y a mí me pone la piel de gallina mil gracias senador un abrazo nos estamos hablando chao que estés bien chao senador ahí estaba el senador Wilson Arias me puso literalmente la piel de gallina porque recordé el tema de la soberanía cuando lo estudié en la universidad y qué importante recordar todo eso qué importante retornar a esas frases a esas ideas a esos diálogos que sosteníamos en el pasado y que lamentablemente lamentablemente tengo que decirlo a raíz del show mediático de personas como JP Polo Polo hemos perdido lo fundamental y es discutir o dar los debates desde esas premisas desde la desde la sapiencia desde la cultura desde la inteligencia desde los argumentos gracias a todos ustedes por conectarse espero espero queridos amigos hayan disfrutado esta conversación yo me la disfruté muchísimo un abrazo a todos ustedes no olviden darle like si no lo han hecho suscríbanse activen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad adiós